Hola y bienvenidos a Vintage Odyssey. Hoy os voy a hablar de Midori Travelers Journal o bueno ahora es el Travelers Journal, pertenece a una compañía. Se llama Travelers, antes era Midori, pero bueno Midori Travelers pertenece a la misma compañía. Pues son dos de compañía que no vienen al caso, desde hace unos años ya sólo se llama Travelers Journal y es este tipo de álbum, diario, libreta que veis aquí. La verdad que tiene un montón de utilidades, luego vais a ver cuando voy a hacer un unboxing para que veáis cómo funciona, qué consiste. Y bueno, para que veáis más o menos es una compañía que nació en el 2006, es japonesa y confecciona este tipo de fundas con libretas, con un montón de complementos. Es muy famosa porque desde hace muchísimos años fabrica un papel que se llama el papel Midori, que es un papel muy especial. La verdad que es un papel muy agradable al tacto, que además es un papel que al escribir hace un ruido muy característico, es muy suave en la escritura y lleva confeccionando libretos hace muchísimos años. Desde hace, como os digo, desde el 2006, desde hace 11 años ya, inventó y diseñó el Sistema Extemidori, que es un sistema de cuadernación, la verdad que muy sencillo y está pensado, que a mí me gusta mucho, para aventureros, para viajar, para realizar sus diarios de viaje. Como os decía, tiene ahora mismo 11 años, hace justo un año celebraba su décimo aniversario y sacó una edición especial. Este caso en concreto del Midori que yo me he comprado, de la funda, el color camel, lo lanzó en el 2011, 5 años después. Y bueno, la verdad que van sacando un montón de productos. Este año, por ejemplo, ha salido la nueva edición en un color verde oliva. Y por un lado, la funda, es decir, que es de piel natural, está hecha en Tailandia, luego todo el interior está hecho en Japón, todo el papel, aunque toda la compañía, como os decía, es japonesa. Y consiste fundamentalmente en tener álbum, libros, libretas, diarios, agendas para vivir aventuras. La que se llama Travelers Company, compañía de viajes. Y la verdad que es muy... o de viajantes o de viajeros. La verdad que es espectacular. Podéis encontrar un montón de inspiración. En Japón es un auténtico boom que cada vez está viniendo más a Europa. Hay un montón de otras compañías que han imitado este sistema y han sacado sus imitaciones. Pero la auténtica es esta, que es de Travelers Journal, que es esta funda de cuero con este papel. Y ahí viene una gran importancia y una gran diferencia respecto a otros. Y es el papel. Es un papel exclusivo que fabrican ellos, Nidori. Es un papel único. De ahí que sí podamos fabricarnos nosotros mismos, por ejemplo. Pero la verdad que ese papel lo hace muy muy especial. Y como os digo, podéis encontrar otras en el mercado similares. No podéis encontrarse iguales porque el sistema en sí de gomas ese sí que está patentado. Sí que hay otros sistemas similares que ya obviamente la patente se pierde. Y la verdad que me gusta muchísimo uno porque me gusta mucho la papelería japonesa. La verdad que si buscáis algo es alucinante. Os iré enseñando poco a poco cosas de papelería japonesa, que es muy muy bonita, verdaderamente muy elegante. Y además conserva ese toque vintage que tantísimo me gusta y que sabes que me caracteriza. Y la verdad que bueno, tengo intenciones de hacer algo muy especial durante el mes de junio con este Nidori Travelers Journal. Os lo contaré dentro de muy poco porque, como sabéis, junio para mí es un mes muy especial. Por un lado porque es mi cumpleaños, por otro lado porque tengo un montón de viajes programados, como por ejemplo el taller del 10 de junio en Sevilla, en Kimidori, que podéis dejarle por aquí abajo la información para que tengáis esa información, ya que el 10 de junio va a estar en Sevilla. Y como os digo, va a haber un montón de aventuras en este mes de junio. Por lo tanto, seguramente haga algo muy especial. Bueno, aquí tenemos el paquete. Vamos a empezar a abrirlo. Viene súper bien protegido. Imagino que también, como lo he pedido por transportista, vendrá más protegido. Aquí viene el color. En este caso el camel. Hay de distintos colores que podéis encontrar, tanto en negro como azul oscuro. Y aquí viene el Travelers Notebook. No sé por qué me he dado por decir Travelers Journal, si es Travelers Notebook, ya que puede ser utilizado como Journal también, pero también como libreta o como lo que queramos. Lo primero de todo que vemos es aquí que vienen lo que son los componentes de lo que viene este starter kit del Travelers Notebook. Bueno, por un lado la funda, etcétera, que ahora vamos a ir viendo. Y la verdad que me encanta el packaging. Es como una cajita de cartón preciosa. Aquí nos cuenta un poco la filosofía del Travelers Notebook, en qué consiste. La verdad que es muy inspirador todo lo que dice y me viene completamente como anillo de lo que se suele decir. Y esta primera carpetita ya viene, fijaros, con una de cierre igual que el Travelers Notebook, que el Midori. Viene con esta goma. Y vamos a ver qué hay dentro. Una vez abrimos. Bueno, viene todo dentro, dentro de la bolsita de algodón en la que podemos luego también, me imagino, lo que guardar o proteger. Aquí atrás, por un lado, un poquito... Esto está en japonés, por lo tanto, imposible que yo entienda nada. Y mirad un recambio, un recambio de goma. En este caso, no sé por qué viene el recambio de goma en el color verde oliva, el nuevo color de la nueva Midori. Aunque en este caso es la camel. Y bueno, aquí vamos a sacarla. Ahora, uff, no os imagináis cómo huele. Es decir, me gustaría que lo tuvieses para que pudieseis oler. Huele súper bien directamente. Se nota un montón que es natural y hecho a mano. Me encanta. Además, el tacto es súper suave. Aquí viene como un grabado. Y bueno, vamos a abrirlo. Como sabéis, es... Bueno, es que es muy suave. Es decir, se abre con la goma y directamente tenemos aquí el cierre, todo. Y dentro que tenemos la libreta que podéis ver, la primera que viene, que es blanca totalmente. La verdad que es... Bueno, es que da muchísimo gusto tocar el papel. Es un papel muy bueno y muy suave. Vienen 64 hojas blancas para poder escribir... Bueno, hacer lo que queramos en ella. Esta tirita que viene es un separador, un punto de libro, por así decirlo, para que siempre podamos ir rápidamente. Viene anclado aquí arriba, me he estado fijando. Y viene directamente para que podamos tener siempre a mano la última hoja. Y esta es la otra goma en la que podemos unir otra libreta como esta. Aunque también venden gomas aparte para poder ir ampliándolo. Bueno, según lo vaya necesitando, os lo iré enseñando. Esta goma extra no es una goma de ampliación, sino que es una goma para reponer, en el caso esta de atrás de la del cierre, aunque tiene en el verde oliva. Y creo que me gusta bastante más este color con el marrón. Estoy experimentando un poco con ella. Voy a sacar esta de la que viene, el recambio que viene, viendo cómo se sitúan. La verdad que es que es muy gustoso tocar el papel. Es un papel muy muy agradable. Además, aunque es un papel que no es muy grueso, como os he dicho muchas veces, no los mejores papeles son los más gruesos, todo lo contrario. Y bueno, la verdad que luego esta es blanca totalmente, pero sé que venden muchísimas más con muchísimos complementos. Bueno, y esto es todo lo que viene en el Starter Kit, es decir, el Midori, que es la funda en sí, la libreta, el recambio y la fundita de algodón para transportar y para guardar. Junto al Midori, además, me he comprado una serie de accesorios que os voy a enseñar ahora. No son muchos, la verdad, por un lado he comprado estos plates, estas chapitas metálicas que os voy a enseñar además cómo insertarlas en la portada, cómo coserlas. La verdad que es un poquito complicado, aunque puede parecer fácil. Y bueno, he comprado también algunas libretas extra, me he comprado también una funda. Bueno, cosas que poco a poco iréis descubriendo y que ahora se me voy a enseñar también. Estos son algunos de los accesorios que me he comprado. Como os decía, hay un montón. Por un lado este, que es el zipper case, que es esta funda de plástico, por un lado con cremallera zip y por otro lado con pestañas para guardar cosas. La verdad que me va a venir súper bien para guardar los recortes, etc. Aquí podéis ver todo. La verdad que además viene con un papel tan bonito, amarillo, protegido. Es decir, el packaging es siempre precioso. Es decir, eso pasa con casi todos los productores japoneses que el packaging del empoltorio es muy, muy chulo. La verdad que es una calidad impresionante. Los remates, los acabados, son alucinantes. Este es el papel amarillo que tantísimo me gusta. Es decir, es que me encanta este papel además y me gusta todo. Incluso esta pegatina creo que me va a quedar también porque seguro que en algún momento la uso. Y esto lo que viene es, lo puedes poner alrededor de una de las libretas y sirve para eso, para guardar cosas que la verdad va a venir muy, muy bien. En este caso también me he comprado esta libreta que esta es como la otra, es la blanca, pero este es en cuadrados. Venden en cuadrados. Venden en líneas, venden en papel craft, venden calendario, es decir, agenda, agenda semanal, agenda mensual, a semana vista, a semana con notas. Hay un montón de opciones y de variedades siempre con el papel Midori, siempre con el MD paper, que es de papel de tan, tan, tan alta calidad. Lo que os digo, hay un montón. Habí, por ejemplo, la agenda, quien quiera hacerlo como agenda, semanario, diario, mes, un montón de utilidad. Y a mí este me gustaba mucho el cuadrado porque me gustan mucho siempre las libretas cuadradas me recuerdan a la escuela. Y la verdad que esta la voy a poner también en el interior para utilizar ahora. Y también he comprado estos plates, me encantan. Unos va a ir directo a la portada del Midori seguro. Y otros, la verdad que, fijaros, tiene un montón de utilidades, pues para cajas, para lo que quieras. Es de un metal de latón, es de una calidad alucinante. Pesan un montón, es decir, porque son de muy buena calidad. Vienen además con estos adhesivos de doble cara extra fuertes para poder, pues bueno, pegar donde quieras, para poderlo situar donde quieras. Y la verdad que me gustan muchísimo. Ya os enseñaré en otro vídeo cómo hacerlo, cómo coserlo además a la portada de la fundada Midori. Y la verdad que es muy, muy chulo esto. Me gusta mucho también. Fijaros, vienen dentro las medidas para si necesitamos. Viene la medida para poder poner la etiquetita dentro también. Y bueno, la verdad que me gusta un montón. Como siquiera es una calidad alucinante. Está muy, muy, muy bien hecho estos elementos metálicos. Bueno, aquí tengo mi funda Midori y ahora voy a insertar estos complementos que he comprado. Es decir, tanto la libreta cuadrada como también voy a insertar lo que es la funda transparente que he comprado. ¡Gracias! 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 Espero que os haya gustado todo este vídeo sobre Midori en el que habéis visto cómo bien empaquetado y el unboxing. He visto los complementos que me he comprado y como os digo, muy pronto voy a hacer un proyecto muy divertido durante el mes de junio con este Midori que espero que os guste. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo darle al like y no olvidéis suscribiros al canal que tenéis por aquí abajo para no perderos ningún vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!